Bien, en la continuidad de este panorama litoral, ya entramos en el último bloque, se nos va muy rápida esta jornada, en esta mañana que hemos comenzado, un minutito después de las once y media de la mañana, y la nota pasa por Sebastián Bertoli, quien nombra a Sebastián Bertoli, nombra a una figura importante del fútbol entrerriano, del fútbol nacional, hasta el año pasado, defendiendo los colores del Club Atlético Patronato, en el arco, pero no solamente Sebastián Bertoli incursiona en la parte deportiva, si bien ya dejó, ya se retiró del fútbol profesional, ahora está como responsable, designado por el gobernador Gustavo Bordet, del INAUBEPRO, del Instituto Becario Provincial, y nos comenta el tema de las becas para estudiantes, tanto a niveles secundarios como universitarios, de qué manera, cómo se gestionan, cómo se llegan a implementar, y también, en el último párrafo, nos habla de la posibilidad que tiene Sebastián Bertoli de presentarse en las próximas elecciones del Club Atlético Patronato. La palabra de Bertoli. Un programa litoral para toda la zona de influencia del litoral y la provincia de Entre Ríos y sectores de Santa Fe también, estamos con otros invitados en el programa, estamos hablando con Sebastián Bertoli, ex arquero de Patronato, futuro presidente o candidato, por lo menos, hasta la presidencia de Patronato también, pero vamos por parte, lo vamos a presentar a Sebastián, obviamente como responsable del Instituto Becario Provincial. Seba, cómo te va, un gusto tenerte. Hola Daniel, cómo está, un gusto enorme poder hablar con vos, desde tanto tiempo, hace mucho que no podemos hablar, así que, bueno, un gusto poder estar acá. La verdad que sí, Seba. Bueno, se va a comentarnos un poquito cómo va la tarea, el trabajo, el desarrollo, en esta época difícil, obviamente, de pandemia, y todo lo que tiene que ver con el Instituto Becario, que afortunadamente, lo hablábamos hace un rato en cámara, la virtualidad, la vía de comunicación vía internet como para solucionar cuestiones presenciales, ¿no? Sí, sí, tal cual lo decía, gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener, porque tuvimos, en realidad, abierto el sistema de inscripción online, y eso nos dio la posibilidad de seguir funcionando institucionalmente, más allá de no poder hacer, o llevar adelante abordajes territoriales, propiamente dicho, pudimos darle la posibilidad a todos los alumnos que se quieran inscribir por una beca, a través de nuestro sistema, que lo pudieron hacer en esta pandemia, que nos ha sorprendido a todos, y que todos nos hemos tenido que ir acomodando cada uno en su organismo, buscando la funcionalidad apropiada para cada institución. En el caso del Instituto Becario, tenemos planificado y hemos trabajado mucho también de la virtualidad en futuros programas que vamos a aplicar, tenemos muy cerca la feria de carreras, la feria que también va a ser virtual, a través de la plataforma, y estamos trabajando en el Becario en Escena, que es otro programa fuerte, que siempre fue muy territorial, y hoy estamos empezando a dar de forma para que sea también de manera virtual. También estamos trabajando, empezando a proponer la famosa maratón del becario, pero que esta vez sea de manera virtual. En realidad, no está la posibilidad de que cada concursor pueda hacer su tiempo, lógico, ¿no?, con su reloj y su permín, o la herramienta que tenga para poder subir en la maratón su tiempo, y de esa manera, pero obviamente que evitando, y más allá de que no se puede, lo de la maratón era algo muy importante, que iluminaba mucha gente, y bueno, estamos buscando toda la forma para poder seguir con los programas delante a través de la virtualidad. En materia de lo que vos hablabas recién, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, que es específicamente el mandato directo de las becas y demás, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cómo se han estado manejando ya prácticamente, si bien hubo cupos hasta febrero, ¿no?, de inscripciones, pero después, en cuanto a la ejecución y en estos tiempos, ¿cómo se ha venido desarrollando? Sí, mirá, hemos tenido que ir modificando más que nada la cuestión de los tiempos. Mencionar que el sistema de inscripción online se empezó a aplicar, en realidad se lanzó en diciembre del año pasado, y este es el primer año que se aplica este sistema de inscripción. Siempre el INCUTO viene funcionando esos 30 años de vida con el formulario de papel, por eso hoy la virtualidad nos da la posibilidad de mantenerlo vigente, y en realidad es que se decretó la cuarentena, nosotros pudimos estar activos a través de un chat, de manera virtual, asesorando a todos los chicos. Pero los tiempos de inscripción, yendo a la pregunta propiamente dicha, los hemos estirado, en un principio teníamos fecha de finalización de inscripción para nivel secundario en enero, y terminamos estirando para darle la posibilidad a todos de que se puedan inscribir, y lo estiramos hasta el 15 de mayo, y hasta el 15 de mayo tuvimos la inscripción abierta de nivel secundario. Y a todo aquel que no pudo finalizar la inscripción, pero sí ingresó a nuestro sistema, lo tenemos registrado con su usuario y contraseña, pero no pudo finalizar su inscripción, porque tenemos muchas becas sin finalizar por la situación académica, que le cerró la escuela a los chicos y no pudieron retirar ese dato. A todos esos chicos que no finalizaron la beca, nosotros les damos la posibilidad de que lo puedan hacer, una vez que vuelva a la normalidad el tema de las clases y puedan retirar de cada establecimiento educativo esos requisitos. Sí, también dar la prioridad que una vez que finalicen el trámite, que nosotros evaluemos cada beca, después de que cada beca, quien sea una beca positiva, porque cumpla con todos los requisitos, va a cobrar retroactivo a mayo. Supongamos que finalice la beca en octubre, porque en noviembre o septiembre, dependemos de los tiempos de reinicio de clases, si ahí retiran los papeles que le faltan y finalizan la beca, supongamos que en octubre, una vez que es adjudicada la beca, se cobra retroactivo a mayo. A nosotros estamos pagando desde mayo las becas de este ciclo 2020. A partir de mayo empezamos a pagar las becas a quienes finalizaron y pudimos evaluar. Pero bueno, le damos la herramienta a todo aquel que tenemos registrado que lo pueda hacer una vez que finalice y si es positiva le damos la posibilidad de poder tener su beca de manera retroactiva con todos los pagos de los meses pendientes. ¿Y cómo ha sido este cambio? ¿Ha sido fructífero? ¿Se ha visto el sentido del paso del papel a esta manera online? ¿Ha tenido más éxito? Teniendo en cuenta que la juventud maneja mucho este tipo de sistemas. Sí, bueno, en la secundaria, a nivel secundario, por ahí se notó un poco más de complejidad para la carga de datos, porque hay que digitalizar datos. No así para nivel superior. Ahí sí, generacionalmente, el estudiante de nivel superior, tanto terciario como universitario, está mucho más vinculado a la tecnología, está todo el tiempo con la tecnología. Y ahí sí se vio... Nosotros tuvimos secundario abierto seis meses aproximadamente, un poquito más, y nivel superior tres meses. Y los números están, estamos en igualdad en números de inscriptos al año anterior, al año pasado, pero con muchas becas que todavía no han podido finalizar, por esta situación que te comentaba anteriormente. Tenemos la misma cantidad de inscriptos del año pasado, un poquito más, pero muchos que todavía no han finalizado su beca. Y si vamos al sistema propiamente dicho, creemos que es un sistema que ha transparentado y que le ha dado la posibilidad a cualquier estudiante de la provincia, la posibilidad de poder inscribirse por su beca. Hay muchísimas de sistemas. Eso sí nos dio la posibilidad, esta cuarentena de por ahí ver con más detenimiento, porque se hace un sistema profundo, con mucha carga de datos, y creo que tenemos que mejorar para el año que viene, lo que es la inscripción, y tratar de simplificarle un poco la inscripción a los estudiantes. Eso creo que es algo en lo que vamos a tener que hacer mucho hincapié. Pues, lamentablemente no pudimos aplicar hasta el momento un programa muy fuerte, muy importante que tenemos en el instituto, que es el Educando al Movimiento. Un programa que su espíritu es el apoyo escolar, a través de acompañar a los chicos a hacer sus tareas, hacer actividades recreativas, deportivas, culturales. Tenemos una estructura muy grande pensada para el Educando al Movimiento, y creemos y consideramos, y también estamos en constante diálogo con el Consejo General de Educación, que es un programa que se va a necesitar mucho por esta situación incómoda que nos toca vivir, y que, bueno, por ahí también sabemos que va a reforzar nuestro programa la enseñanza que por ahí estuvo bastante obstaculizada en estos tiempos, ¿no? Así que también sabemos que por ahí los tiempos del Educando al Movimiento durante un año no son año calendario completo, pero el año que viene seguramente vamos a tener que reforzar en algunos meses más para estar presentes en ese acompañamiento, o, ¿quién no dice? Tal vez articulemos trabajo con CGE en un reinicio de clases que se proponga para este año, cuando la situación sanitaria sí lo permita, tal vez podemos llegar a aplicar el Educando al Movimiento. Pero creo que es un programa muy identificado con el Instituto y el espíritu que tiene el Terminante en estos tiempos, así que esperemos poder aplicarlo. Hablaba recién del Consejo General de Educación del CGE, y seguramente con estos corrimientos, digamos, de finalización de cursado, digamos, con el reinicio de las actividades, seguramente también se va a ver trastocado cierta política, ¿no? En función también de todo lo que va a tener que ser también el recorrido y el tratamiento y, bueno, la diversidad de cosas seguramente nueva y de la restructuración a implementar en próximos años. Sí, sin duda. Y a nosotros lo que nos vincula estrechamente incluso con CGE y lo que es el aparato educativo. Nosotros tenemos un fuerte desafío de qué análisis académico vamos a hacer el año que viene para otorgar becas, porque veníamos con una modalidad de evaluar a través de notas, y hoy las notas no están. Entonces eso es algo en lo que también vamos a tener que trabajar para ver qué perfil de evaluación académica hacemos para otorgar becas. Así que tenemos muchos desafíos por la frente. Seba, para repasar un poquito, entonces todavía está la posibilidad de seguir online, pudiendo percibir o inscribirse, en cuanto a becas. Sí, mira, nosotros, tanto a nivel secundario como a nivel superior, las inscripciones cerraron. El que no tenemos registrado en el sistema no puede inscribirse hoy. Sí puede hacerlo aquel que sí tenemos registrado y no finalizó su inscripción. Todos esos chicos, todos esos estudiantes que le falta algún requisito que no lo pudieron conseguir por esta situación, pero lo tenemos registrado y lo tenemos cargado como que le faltan algunos datos, esos chicos sí tienen la posibilidad de cuando se hagan de esos requisitos poder finalizar su inscripción, y ahí nosotros recién podemos evaluar para poder adjudicar. O sea, eso es la tranquilidad que le queremos dar a quienes que iniciaron el tratamiento. El que no tenemos registrado en el sistema, el sistema cerró, y bueno, no se puede abrir, digamos, una cuestión propia de ese tema. El que no, el que lo tenemos registrado, sí lo tenemos. Lo tenemos con sus datos cargados, y claro, si ya lo pueda finalizar después. Para los nuevos, recién en diciembre. ¿Para qué? Para los nuevos, digamos, que quieran inscribirse, o digamos, el ciclo nuevo a partir de diciembre. Nosotros ya estamos pagando becas nuevas de este año, obviamente todas las renovaciones también, que cumplen con los requisitos, pero las becas nuevas que finalizaron el tratamiento. Las otras que no finalizaron el tratamiento, nosotros no podemos publicarlas porque les faltan requisitos. Está bien. Algo que también creo que tenemos que empezar a trabajar intraorganismo, porque tenemos que avanzar en la digitalización, no podemos, con las condiciones académicas, hay universidades y facultades que están trabajando en esto, de hecho han facilitado en algunos casos esta digitalización con sus alumnos para poder hacerse de la situación académica, su evaluación, pero en otros casos no ha pasado, y bueno, y en nivel secundario, principalmente dependiente de SGE, donde tenemos que trabajar fuertemente en eso para ver si podemos encontrar otra forma de pasar datos. Tenemos un compañero firmado con registro civil, por ejemplo, y viene relacionado a esto, que pasamos paquetes de datos dentro del organismo y sacamos el requisito del acta de nacimiento para todos los estudiantes. Pero bueno, tenemos la posibilidad de digitalizar entre ambos organismos, ¿no? Eso es algo que también tenemos que avanzar. Hay bastantes estados, digamos, como en hecho también, digamos, no sé si ejemplar, pero que muchas provincias por ahí están mirando este movimiento del becario, digamos, sobre todo en lo derivado de estudiantes, ¿no? Bueno, de hecho el becario es el único organismo en el país que funciona. Sí, sí. Después hay distintas becas, pero como becario provincial es el único instituto. Por eso te decía, ¿no?, que muchas provincias están mirando, ¿no? Y no es de ahora, ya años anteriores han estado queriendo saber y determinar porque realmente es un hecho significativo, sobre todo para gente que, bueno, puede acceder a este tipo de becas que le simplifica mucho el estudio, ¿no? Se simplifica en un acompañamiento, en un acompañamiento a ser estudiante necesitado. Todo el que estudió sabe de que por ahí siempre la ayuda es necesaria. Dependiendo de la situación, en mayor o menor medida es significativa, pero el espíritu del organismo es estar cerca del estudiante, acompañarlo, y también lo que queremos es visibilizar porque en muchos casos muchos profesionales no saben que su aporte va para acompañar el estudio de un estudiante, ¿no? Muchos están por ahí simplemente sabiendo que pagan su ingreso bruto, su impuesto, y no saben a dónde va. Bueno, va al individuo becario y su aporte acompaña a un estudiante a que pueda seguir estudiando. ¿Se puede decir lo de Calafone, los montos, cómo están dadas las becas? Sí, en el nivel superior van variando, pero en el nivel secundario 600 pesos, dimos un 20% de incremento en marzo. También mencioné que para nosotros acompañar tenemos justamente un presupuesto, ¿no? Claro, sin duda. Un presupuesto de aporte y nos basamos en el presupuesto que tenemos y en los fondos que tenemos. Y por ahí, se me ha preguntado si por ahí no es un poco baja la beca y sí, depende de cómo se vea. ¿Cuál es lo que nosotros preferimos? Dar más cantidad de becas que dar menos con mucho el monto. Entonces, el nivel secundario está ese monto, después el nivel terciario y superior van de 1.700 a 2.500 pesos en distintas carreras de prioridad y que estamos teniendo distinto de Calafone. Después tenemos otras becas de, bueno, el profesor de Educando el Movimiento, que son profesores, son estudiantes próximos a recibirse, que tienen una beca un poco superior porque ya es distinto, no es solo una beca de estudios. Porque esa es otra de la amplitud que tiene nuestra mesa, que tenemos representantes de todas las disciplinas, que no han sido escuchados y que nosotros lo estamos escuchando y que queremos que trabajen con nosotros de manera articulada. Esa es una, es un, es gente actualmente que está en el club y que no es escuchada y es por eso que sedujo nuestra idea. Después creo que esta amplitud de idea y de trabajo en equipo es algo que también remarcan mucho que no se está dando en estos tiempos. Y después sí, hay algo muy importante que tenemos, que todos estamos con el firme compromiso institucional. Conducir un club importante a Donorem. Entonces esa situación es la que a mí me da tranquilidad del compromiso de todos, que es un compromiso hacia el club. No hay intereses que no sean más que la construcción hacia un club que podemos y estamos convencidos que podemos transformar. Hablabas de la parte institucional, pero obviamente con una columna, una fuerte columna vertebral en lo que significa el fútbol, ¿no? Sí, a ver, también sabemos que el patronato, el fútbol es muy importante, el fútbol es muy importante. De hecho, estás en primera división, ¿no? Lo que implica lo que generan, los ingresos que genera el fútbol. Obviamente que es un deporte el más fuerte de la institución, pero el club lo hacen todos, digamos. El club lo hace en todas las disciplinas. Y bueno, nosotros queremos trabajar con todas, que cada una se sienta escuchada, se sienta respaldada. Y bueno, es nuestra idea que no solo patronato se hable de fútbol, sino que podamos tener la posibilidad de acompañar a la gente del básquet, a la gente de patín, de vole, de las distintas disciplinas, que el fútbol, que es tan representativo y ha ganado tanto institucionalmente, se están haciendo sus predios, su cancha, y lo hacen ellos. Sí, sí, sí. Entonces, parece que están como que están totalmente aislados, y nosotros queremos, defendemos el mismo escudo, queremos trabajar todos juntos. Son varias casas dentro de una misma casa, digamos, ¿no? Sí, son distintas habitaciones. Hay una más grande que la que más importancia se le da, y a las otras más chicas, por ahí no, pero bueno, nosotros queremos trabajar en un club de puertas abiertas, queremos trabajar en un club donde el socio se haya escuchado, porque nosotros conducimos el club, pero lo que administramos son los recursos del socio. Entonces, eso es lo que no hay que confundir, no somos los dueños del club, ni mucho menos. Bueno, administramos, somos elegidos por el socio para conducir el club, y tratar de escuchar sus proyectos, sus ideas también, y así ir creciendo. Coincidimos con el socio y con lo que la gente está pidiendo de un cambio también generacional, valorando mucho lo que ha hecho la dirigencia actual, que es una dirigencia que viene trabajando hace muchísimos años, muchos, muchos, décadas, hablamos de décadas, y que, bueno, por ahí es importante también generar ese aire fresco para, más que nada, gestionar. Somos un grupo completamente de gestión, donde sabemos que la gestión tiene que ser nuestro A de espada, porque sin la gestión, el club que queremos va a ser difícil construirlo, así que se va a basar mucho en la gestión. ¿Se pueden conocer nombres, aparte de Seba Bertoli? Vos sabés que tenemos una reunión el lunes. Yo no he querido ser, como trabajo en esta amplitud, y no paso por encima de nadie, más allá de ser el candidato de una lista, nunca, sabés que nunca pusimos sobre el tema, el tema de los nombres. Sí, es toda gente, y no quiero decirlo, porque no hemos hablado del tema y no quiero pasar por encima de nadie. Pero sí, es gente que hace mucho tiempo que está en el club, gente en la actual comisión que nos ha escuchado, gente muy vinculada al club, con mucho sentido de pertenencia, muchos exjugadores en el fútbol amateur, no del profesionalismo, que hoy son profesionales. Tenemos una mesa compuesta por profesionales, tenemos escribano, abogado, hay gente, hay arquitecto, hay comerciante, hay representante de cámaras. Tenemos voluntarios con unas ganas terribles que son muy importantes también. Tenemos un grupo amplio con muchísimas ideas y todos se sienten importantes, que eso es lo que generalmente se tiene que remarcar en un trabajo de equipo, que cada uno tenga su obligación, su responsabilidad, pero que tenga la herramienta para poder ejecutar lo que tiene como responsabilidad a cargo. Lo que sí se conoce es que el presidente sos vos, digamos. Sí, el estatuto dice que tiene que haber un presidente en la lista y después no hay más cargo, después se va nombrando. Pero más allá del presidente, tiene que haber un vice realmente también que pueda suplir, o un vocal primero que pueda suplir también, ¿no? Sí, sí. Son tres lugares importantes, digamos. Sí, cargo, en realidad el vocal por ahí no, pero sí, dos vicepresidentes, secretarios, tesoreros, protesoreros. Hay cargos importantes que también me da mucha tranquilidad, Daniel, que no hemos hablado de cargo. Lo único que se sabe es que encabezo la lista. Después estamos trabajando por el club. Después llegará el tiempo de designar los cargos, pero nadie, sinceramente, nadie me lo ha pedido, me ha dicho yo quiero esto, yo quiero esto, otro. Es algo que me da mucha tranquilidad. ¿Qué tiempo te queda para esta campaña, digamos? Bueno, ese es un tema que sí, no tenemos certezas. Porque con la pandemia, todo lo que han sido elecciones en los clubes se ha pospuesto. Entonces dependemos de la finalización de la misma para que a partir de la finalización de la misma hay un mes donde la comisión actual tiene tiempo para llamar a asamblea. Creemos que va a ser este año. Por eso también vamos a paso firme, pero corto, y entendiendo que al no tener certeza de los tiempos queremos ir exponiendo bien un proyecto semana a semana, no salir con la Ferrari de entrada porque se va a diluir en el tiempo el proyecto y la idea. Sí, lo que manifesté anoche, que estoy con un grupo de trabajo y que tenemos la intención de ser opción para el socio, con un proyecto camino a la modernización, a la profesionalización y al trabajo articulado con toda la disciplina del club. Ya que hablás de modernización, te notaría mal el voto electrónico en esta época de pandemia. Directamente cada uno vote vía online y se estaría agilizando, ¿no? Sí, pero bueno, el club en esas cuestiones está bastante obsoleto. Creo que recién, hace poquito, se implementó la modalidad de poder ser socio de manera digital, pero teníamos el cobrador que te tocaba el timbre con el troquelito de papel hasta hace muy poco y en eso también es lo que queremos hacer hincapié y lo que uno ha visto en las otras instituciones de primera edición. Sí, sí. No solo de fútbol, sino otras instituciones de otro deporte que tienen mediante la tecnología muchas herramientas hacia el socio. Hoy el club no las tiene. Seba, dejemos la etapa de jugador que ya fue, vos decías, extraño mucho, por eso volvés al club ahora en esta posibilidad de presidente o no, eso lo definirá la gente. ¿Y la política? ¿A qué lugar ocupa? ¿La política partidaria? Política partidaria. Y muy importante en el día a día. No, no con el club. Con el club yo aclaré eso. Lo que estamos haciendo, estamos hablando de elecciones, es política, es una política institucional. La política de la vida de Sebastián Mertoli. ¿La política partidaria? Sí. De esa me hablaba. Y bueno, en ese rol, bueno, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poder presidir un organismo provincial que me vincula a toda la provincia y estoy en contacto con distintos actores de toda la provincia, creciendo, creciendo. Y yo siempre fui en toda mi vida, toda mi vida fui haciendo todo a paso corto y firme. Si verás mi carrera, nunca deliré en nada, siempre con realidades fui avanzando. Sí, ser la persona que por ahí soy, tengo la posibilidad de por ahí ser una persona pública, llamémosle, no sé si es la palabra, no me gusta como suena, pero que sí soy una persona reconocida. Soy una persona pública reconocida y que obviamente esto, vos lo decías recién, das pasos cortos, pero seguro, y yo creo que esto también tiene que ver con la presidencia o la posibilidad de ser o no presidente del patronato, tiene que ver también con esta escalera que vos tratás de subir, en la vida personal. Pero no, bueno, justamente no, sabés que no, yo no lo analicé nunca, analicé a la presidencia del club, lo analicé por intentar ver otro club, por amor al club, no pensándolo, porque si vamos a lo estrictamente político partidario, yo creo que el patronato no me va a ser más conocido a mí. No, pero es un importante desafío personal en el sentido del manejo que vos puedas llegar a tener también, si te va bien o no te va bien. Sí, puede ser que visibilice gestión, que visibilice obras, eso sí puede llegar a ser, pero yo lo pienso como club, pero es verdad, viéndolo de ese lado, puede ser una herramienta de gestión, pero bueno, nunca lo vinculé, ni hice una simbiosis política institucional partidaria. Pero bueno, a los políticos partidarios, también a paso corto y firme, generando vínculos, lamentablemente estamos en estos tiempos complicados, donde por ahí lo presencial, que es lo que más fortalece ideas, está bastante complicado hacerlo, no se puede, y bueno, ha sido un año en que no se ha podido construir mucho políticamente, pero desde lo presencial, en ese sentido, sí, los contactos, las llamadas, los mensajes siempre están, las reuniones de Zoom, y todo lo demás está, pero bueno, también creo que en breve va a empezar a moverse un poco más, el año que viene hay legislativa, hay elección legislativa, y creo que todos los partidos van a empezar a mostrar cuando se pueda, estamos en una etapa donde no se puede aglomerar, no se puede aglomerar a la gente, y bueno, creo que ha quedado un poco en la virtualidad, en lo partidario. No, te preguntaba esto de la política en la vida de Sebastián Bertoli, porque sos una persona joven, sos una persona pública, sos una persona querida, en la ciudad, con proyección política, como la has tenido, en su momento, sonaba de concejal, después como en deporte, hoy estás en el título becario, estas proyecciones hacen también que en esta reformulación de la política, hoy bastante desbastada, digamos así, o con bastante poca credibilidad en las personas que se vienen repitiendo, la sangre joven, digamos así, o la juventud ha aflorado bastante, lo han pasado en elecciones anteriores, y me parece que sos una persona pública con una proyección importante para el día de mañana en la ciudad. ¿Lo notas eso? Sí, eso sí, obviamente que lo noto, lo sé, y sé lo que genera mi persona, eso es lógico, pero bueno, para ser ese candidato, o esa persona representativa, queda un trayecto todavía que hay que ir haciendo a paso firme, y es por eso que yo no hablo de nada, a un futuro, sí, quiero seguir construyendo, quiero seguir trabajando, quiero seguir avanzando, perdón, usted me cruzó una yerba, quiero seguir avanzando, quiero seguir construyendo, y generando relaciones, generando compañeros, generando equipos de trabajo, creo que ahí está un poco el objetivo mío, desde lo político. Seba, la verdad que ha sido un gustazo, hacía rato, como lo empezaste, esta nota, que no teníamos contacto, que no nos veíamos, te conozco de muy chiquitito, esta es la realidad, conozco tu familia, la gente, así que la verdad que sabés que te aprecio mucho, y ha sido un gusto poder charlar contigo. Bueno Dani, muchas gracias, si me acuerdo, mi técnico de básquet de chiquito, de muy chiquito, de muy chiquito, ahí empezaste a aprender, a cómo dar los dos primeros pasos, para ir arriba, a tapar la pelota, sin duda, y agarrarla, y agarrarla, el básquet me dio la seguridad de mano, que fue una de mis mayores virtudes, cometí algunos errores, pero mi mayor virtud fue la seguridad, y me la dio el básquet, la agarre de la pelota, la coordinación para el salto, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, sirvió mucho, sirvió mucho el entrenamiento de chico, que me incorporaste, así que bueno, muchas gracias Dani, una nota hermosa, hacía mucho que no hablábamos, y te agradezco la posibilidad de poder vernos, y charlar un rato. Bueno Seba, y que sigan los éxitos, que siga esta vida, esta carrera, con la familia obviamente, y con todo lo que te respaldan, que sé que es mucha gente la que te respalda, en este nuevo proyecto, en este nuevo sueño, y bueno, a futuro lo que venga, que seguramente va a seguir siendo bueno también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Dani, de verdad, sé que soy una persona de objetivos, de sueños, y de un contante, ir en busca de algo, de algo más, y bueno, ahora me sumé a este barco, que venimos trabajando en equipo, para aportarle al club, que tanto queremos, nuestro granito de arena, así que, bueno, ya agradecido por tus comentarios, y te deseo un hermoso fin de semana. Igualmente Sebastián, a cuidarse, un abrazo grande, saludos a la familia. Muchas gracias, igualmente. Chau, chau, chau. De esta manera, llegamos al final, de panorama litoral, ha sido un programa, realmente ameno, agradable, y que nos deja mucho, sobre todo, en los dos primeros bloques, para pensar, ¿no? tanto de fibrosis quística, como lo que significa la donación de plasma, en esta etapa tan difícil, tan dura, que nos toca vivir, con el tema de la pandemia, del COVID-19, del coronavirus. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos volvemos a encontrar, el próximo fin de semana, obviamente, el día lunes, pasado mañana, 21 de septiembre, llega la primavera, la fiesta de los estudiantes, que sin lugar a dudas, será realmente diferente, distinta, pero bueno, habrá que acatar, todos los consejos, habrá que acatar, todo lo que significa, la seguridad, y ser consciente, obviamente, de que si nos cuidamos, nos cuidamos todos, y fundamentalmente, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, así que bueno, disfruten de la mejor manera, los estudiantes. Nos vamos, punto final, ha sido un gusto, volver a encontrarnos, el próximo sábado, minutos después, de las 11.30, nuevamente, en Panorama Litoral, por la Asociación, de Entre Rihanna, de Telecomunicaciones. Chao, buen fin de semana.